Juan Carlos Cubillos, Director de la División Internacional de Topcon, presentando nuestra nueva tecnología SweptSource OCT para segmento anterior, segmento posterior. Importante tener en cuenta que además de ser OCT, SweptSource, también podemos capturar imágenes de alta resolución a color. Estamos incorporando nuestra nueva tecnología OCT Angiografía con SweptSource OCT. La velocidad de esta nueva tecnología son 100.000 A-scans por segundo, 1050 nanómetros, donde podemos obtener en un solo disparo el A-scan, el B-scan, la foto a color y OCT Angiografía. Además, con nuestra tecnología de OCT, estamos incorporando imágenes de ultra alta resolución a color que con nuestro sistema ImageNet 6 podemos obtener imágenes en estéreo, podemos realizar imágenes de auto mosaico. En este modelo de SweptSource OCT, tenemos el tritón, que captura imágenes de segmento anterior y segmento posterior de OCT. Tenemos el módulo de retina, el módulo de glaucoma con sus respectivas bases normativas. Además de este modelo, tenemos el tritón Plus, que ofrece la captura de imágenes de floreceína e imágenes de autofluorescencia. Para las imágenes de autofluorescencia, utilizamos los filtros del Dr. Richard Spade.